Apoyando a los sonorenses. Este año, más de 6.000 personas de todo Sonora recibieron apoyos directos en salud, medicinas, material ortopédico y atención especial en situaciones de emergencia o bien de marginación o pobreza extrema. DIF Sonora, en coordinación con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, han apoyado a distintos municipios con más de 219 toneladas de ropa y calzado. Las familias afectadas por los huracanes OLAF, Jimena y Patricia, así como los afectados por el sismo en San Luis, Río, Colorado, también fueron apoyados gracias al trabajo en coordinación con el SAE. El programa Peso por Peso seguirá apoyando a los organismos filantrópicos de la sociedad sonorense para que continúen ayudando a niñas, niños, adolescentes, adultos, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres, logren mejores niveles de bienestar. 176 instituciones fueron beneficiadas con una bolsa histórica de 50 millones de pesos. Estas acciones colocan a Sonora como ejemplo nacional en apoyo a los organismos de la sociedad civil. Se realizó un convenio con CEMEFI para que DIF impulsara en Sonora la profesionalización de las instituciones debidamente acreditadas ante el centro y cerramos el año en primer lugar a nivel nacional. En la atención y el apoyo a la familia, DIF Sonora trabaja día a día. Con programas solidarios que tienden puentes hacia el desarrollo individual y familiar, con acciones en beneficio directo de más sonorenses y con la participación de todos, DIF Sonora ofrece asistencia social, cercana, humana y sensible para lograr la disminución de las condiciones de vulnerabilidad de nuestras familias. Así, DIF Sonora trabaja por la dignidad humana, por un mejor porvenir, por nuestros niños, nuestras familias. ¡Por un nuevo Sonora!